Mantente sano. El uso de la mascarilla no es obligatorio si estás bien, a menos que estés cuidando a una persona que tenga algunos de los síntomas conocidos. Es importante resaltar que si te encuentras tosiendo o te encuentras con congestión nasal, debes utilizar la mascarilla para proteger a las demás personas. Ten presente que el uso de la mascarilla se acompaña con el lavado de manos con jabón o con gel antibacterial. Y finalmente recuerda, debes desechar la mascarilla de forma adecuada en un cesto de basura. La prevención salva vidas. Cruz Roja Panameña.